Creo que va por el costado. Todas las cortadas son tranquilas. Si. Acá a la izquierda decimos. Ah, ahí. Mirá vos. De acá salimos a otra parte. Si. Mirá todas las cotorras que hay. ¿Que te mire la cotorra? No. Mirá las cotorras que hay ahí arriba de la... Mi hermana tenida. Se hizo que es payadizo, ¿no? Si. Mirá vos, eso no lo conocía. ¿Querés pasar? No, no. Venís, vamos. Vamos, cruzamos, cruzamos. Chista está con una cortada acá. Milea estaba escribiendo una historia sobre acá. ¿Qué decía? Decía que el túnel de Sábato se había inspirado acá en esto. Ah, es mi hermana. ¿Es una corta en el Benantlaje? Si. ¿Es una corta en el Benantlaje? Sí. Otra, está en el Benantlaje. Para no cruzarlo bien. No, me lo tengo de acá en el Benantlaje. Al nubauer, no perdés. Al no angefjé incómoda acá. Si. Al nubauer... Nunca había estado por acá